El cerro donde se mira la ciudad de Santa Ana ¿A dónde es eso? A cuando yo hago frijolás ¿A cuánto tiempo estamos aquí? Viviendo así despacio como un año y medio Pues si está lejos Tendríamos que venir solamente a eso casi Bueno mi gente Dejamos el río Nos acercamos a la casa de habitación de mi tía Dijo que antes de despedirnos nos lleva a despedir con un cafecito Así que Vamos a ver Si nos tomamos un café con un pan La hemos pasado súper rico La verdad que aquí el caserío Los Rivas es un caserío muy Muy bonito Pero muy bonito Este desgraciadamente Simplemente aquí no hay cobertura No hay señal Para nada Aquí tu teléfono está muerto Pero dicen por ahí que Están gestionando A través de alguna directiva Les puedan Solventar la situación Instalando Alguna antena repetidora Ojalá que se les conceda Los niños necesitan Internet en su casa Para estar Al día con sus tareas ¿Verdad? Eso sobre todas las cosas Y de vez en cuando Pues también Ver los videos de Salvador De todo Así que nada Vamos a Hacerle un atento llamado A las autoridades competentes Que nos ayuden En instalar una Una red Una No sé De alguna manera Tienen que Instalar alguna antena Tienen que Hacer llegar La señal Por acá Para ello Este Pues Acá tenemos A una de las personas Encargadas De Bueno Que son parte De la directiva Vamos a Conversar con él Él es un habitante De acá De el caserío Los Rivas Es muy conocido Para la comunidad Acá El señor Juan Él es el pastor De la iglesia Cristiana evangélica Cristiana evangélica Ok De los Rivas Así que es un placer Don Juan Tenerle a través De este video Y a través De este canal El Salvador de Todos Cuéntenos La situación Cómo se siente usted Al no tener La cobertura necesaria En señal Para su Teléfono Dispositivo ¿Verdad? Y como Cuál es La solución Que ustedes Esperan De parte De la comuna Nosotros Bueno Buenas tardes Así como dijo Eliseo Mi nombre es Juan Manuel Monroy Pastor de la iglesia Cristiana Y aún Secretario De la Asociación De Desarrollo Comunal Aquí El Renacer Casario Los Rivas Nosotros Desde que Iniciamos Las gestiones Como Asociación De Desarrollo Nos abocamos A la alcaldía Santa Ana Recibimos la información De que para Que para eso Había que Que hacer solicitud Pues Pero la solicitud Era con La Secretaría De Telecomunicaciones De la CIGED De San Salvador Hicimos la solicitud Y si Los de la CIGED Respondieron rápido A los 15 días Vinieron a hacer El estudio Vieron que no había Señal en ninguna parte Quedaron De que De mandar Este El informe De ellos A las Compañías Telefónicas Que son Que dijeron Ellos Que eran las Que se tenían Que encargar Ya de traer A ver Cuál de ellas Era la que más Podía Funcionarle Porque es un negocio Sabemos que es un negocio ¿Cómo no? Entonces Este Pero hasta este día Desde febrero No hemos recibido Una respuesta De ninguna Compañía telefónica Hemos nuevamente Solicitado El apoyo A la alcaldía De Santa Ana Y no Pues Ellos dicen No No nos toca A nosotros Y en verdad Los necesitados Somos nosotros En la comunidad Porque A la verdad Es bien difícil El Iseo ya se convenció Que solamente En Oriental Río Donde se puede Arrar un poquito De señal Debido a que hay Antenas A unos 5 o 6 kilómetros De acá En el cantón Los apoyos Que son las que nos tiran Un poco de señal A nosotros Entonces Lo que necesitamos es O una antena Propiamente en el hogar Como nos decía alguien O una repetidora Yo no entiendo Mucho de eso Pero si Es bien necesario Porque en la escuela Por ejemplo A los niños Les toca llevarlos A los profesores A la orilla El río Para que hagan Sus deberes Y la situación Está aquí El invierno Pues Se avecina Y cuando el invierno Pues está en su propio apogeo En su propio apogeo El río El río Se desborda El río Crece mucho Entonces nada Nadie puede Nadie puede Ya acercarse Allí A ese lugar Debido a que Aquí es peligroso Sí Un gran peligro Y eso es lo que nosotros necesitamos De ser oídos Pues que No sé Los interesados Somos nosotros Realmente Y no sabemos A quién más abocarnos Aparte de la De la CIGET Que ya le digo Ya lo hicimos Y la alcaldía Todo eso Ya lo tratamos De hacer Pero aquí estamos Esperando En Dios Y que algún día Se dé la solución Para poder tener Una señal Aquí una repetidora De que No nos toque andar Porque en las emergencias En una enfermedad Por ejemplo En la noche ¿Cómo llamamos A una ambulancia? ¿Cómo llamamos A algún lugar? A los mismos familiares Podemos avisar Porque esto es Bien difícil Realmente Entiendo Bueno Esperamos Que a través De este video Ojalá Mis suscriptores Y las personas Que están viéndolo A través de las redes sociales Lo puedan compartir Para que esta petición Logre llegar A las autoridades competentes Ya sea A través de la alcaldía O a través De la misma CIGET O Alguna entidad Que esté disponible Como dijo usted Al principio Este es un negocio ¿Verdad? Y Yo sé Que el que lo va a hacer No lo va a hacer Por suplir la necesidad Tendría que ser así Pero también El que lo va a hacer Desgraciadamente Lo va a hacer Por un negocio Que no va a ser gratis Ustedes Tienen que pagar Un servicio ¿Verdad? Aún así Pues este Yo sé que es una necesidad De acá De la comunidad Y pues este A través de este video Hacemos la atenta Invitación A las Empresas Compañías Competentes A que Hagan su Su Apuesta Propuesta Y nada Ayuden A esta comunidad A que tengan El derecho Que todo el mundo Tiene ¿Verdad? De tener Una señal Para sus Teléfonos móviles Como él ya lo mencionó Los niños Se ven obligados A acercarse Allá a la orilla del río Porque ahí hay Un poquito De señal Un poquito Pero igual Tampoco van a estar Todo el tiempo A la orilla del río Necesitan estar En sus habitaciones Y ahí estar En la comodidad De sus casas Algo más Que quiera agregar A esta solicitud Señor Juan Sí Porque también Hay una persona Que está dispuesto A dar el terreno Donde se instalaría La antena Él Él no vive acá Pero el terreno Lo tiene acá enfrente Donde estamos casi Para un bordo Que está aquí Que ya Todo eso se tiene El estudio hecho Que es donde Da mejor la señal Porque con una antena En este lugar Abarcaría Cinco caseríos Que son los que están Sin señal El caserío Los Orellanas Buscando la zona oeste El caserío Los Llanitos Para acá Para este lado Los Mangos Y aquí para abajo El caserío El Once Entonces serían Cinco caseríos Los beneficiarios ¿Verdad? Que son varias personas Y según El informe Pues y nosotros Aún aquí La empresa Que creemos Que podría llegar A funcionar Es la de Pivo Porque es El que más se usa Que es la señal Un poco más factible En el lugar Buscándola Arriba de los palos En el río ¿Verdad? Es la única Que se aproxima Es la única Que se acerca Algunos usan Claro Pero es un poco Más diferente ¿Verdad? Y las demás Pues Por cierto Yo tengo un teléfono Movistar No da nada Absolutamente Nada de señal En este lugar Para internet Para nada ¿Verdad? Así es que Sería lo único Más Que si una empresa Se interesaría Pues El terreno Ya está por ahí Ya claro Ellos tienen que llegar A un arreglo Con el dueño Ok Como no Bueno Muchísimas gracias Gracias por sus palabras Esperamos que estas gestiones Pues este Hagan eco ¿Verdad? En la comuna Y también En la compañía Interesada Como dice él Que la Como que Las personas Que usan La señal Tigo Son los que Han Han Mencionado Que ellos Les llega un poquito Más Entonces necesitamos Que las empresas Instalen una antena Para que Los cinco Cacerillos Sean beneficiar Bueno Muchísimas gracias Por sus palabras Gracias Así que nada Este Mi gente Ya vamos a ir Despediendo del video Aquí estamos Frente a la iglesia De la cual El señor Juan Es el Pastor ¿Verdad? Y Él Este Necesita Que Usted Como comunidad Le apoye Y Este Pues También Ayuden Para compartir Este Este video En sus redes Sociales Y se puedan Beneficiar Los cinco Cacerillos O Cantones Más Necesitados De esta señal Así es De que Gracias mi gente Con estas imágenes Nos despedimos Y nos vemos En la próxima